¿Qué es la tarifa del agua? A principios de año hemos hecho un gran esfuerzo para que los salteños no soporten un incremento que vaya acompañando la inflación, si uno mira cuáles fueron los números de la inflación interanual tuvimos más de un 54%, entonces trabajando eficientemente con el acompañamiento de cada uno de los municipios de la provincia, nosotros hemos buscado ese número para poder seguir brindando un servicio que sea de calidad y cumplir con todas las obligaciones. También hemos tenido oportunidad de hacer un repaso sobre cada una de las obras que estamos llevando adelante en la provincia que tiene que ver con agua y saneamiento, tenemos más de 130 obras con financiamientos internacionales, nacionales, provinciales y propios de Aguas del Norte. ¡Gracias! ¡Gracias!